A esta hora les quiero recordar que precisamente esta semana la iniciamos con una noticia que conmovió a todo el país. La sorpresiva muerte de Ángelo, el hijo de la actriz Luli Bosa. Esto ha dejado sin aliento a toda la nación, ya que era una relación admirada por todos los seguidores de Luli Bosa que les veían como ellos compartían juntos tantos momentos. Hoy, precisamente viernes, cerramos ahora la semana con una publicación de Luli Bosa que ha compartido, haciéndole un homenaje a su hijo que hoy la acompaña desde el cielo. Veamos cómo fue esta publicación. Hola. Hola. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Bueno, como les contaba, podemos ver, los podemos ver a ellos juntos como siempre. Además de ser madre e hijo, una relación que muchos admiramos en las redes sociales. Vemos que eran más que eso, eran grandes amigos. Además, acompaño esta publicación escribiendo las siguientes palabras que dicen de la siguiente manera. Bueno, ya tenemos el gráfico de la publicación. Ella dice, siempre serás el amor de mi vida, mi Ángelo. Así, una madre despide a su hijo desde acá, sabiendo que la acompaña ahora en el cielo. Le enviamos un abrazo fuerte a Luli Bosa en este momento. En este momento, enviándole toda la fortaleza de parte de todo el equipo de los E. Todos. Sabemos que quizá, ojalá nos estés viendo desde aquí, el más fuerte de los abrazos, deseándote lo mejor y sabiendo que Ángelo te acompaña ahora desde el cielo. Pero antes de eso, antes de irnos para la segunda hora, segundo café, le habíamos anunciado de quién era famosa que necesita ingresar inmediatamente al quirófano por su estado de salud y que pronto lo hará para poder corregir alguna situación que la está presentando y que la queja en este instante. Estamos viendo aquí, vamos a revelarle la identidad de esta famosa... Presentadora, Gorda. Presentadora en exclusiva, porque primero aquí y después por ahí, revelémosle la identidad. Se trata de la queridísima Claudia Bamón. ¿Cómo? Así es, gordito y televidentes. Pues uno de nuestros flechos nos contó que la presentadora ha experimentado fuertes dolores en la espalda y su cuello y que la han aquejado en los últimos días y que, como le acaba de decir el gordito, la llevaron a iniciar un tratamiento alternativo durante los últimos meses y no ha sido tan bueno para la presentadora. Pues recuerden que hace poco nos contó de la afección que sufrió en sus pulmones por un mal procedimiento médico. Bueno, nuestro equipo periodístico estuvo investigando, gordito, Aleja y señores televidentes. Sí, Claudia, estaría intensificando unas terapias para poder cumplir plenamente con el reality que está grabando, que es MasterChef Celebrity, para poder cumplir con esos compromisos, para iniciar esas grabaciones y evitar tener que llegar a una cirugía. Entonces, inició los tratamientos, prorrogar esa cirugía, que sí se la debe realizar y poder cumplir con el reality. O sea, ya debe ingresar al quirófano, pero antes de ingresar al quirófano tiene de por medio su reality show y le está haciendo unas terapias para que le dé el tiempo de extensión, de hacer el show y luego se ingresar al quirófano. Claramente, gordito, porque sabemos que las grabaciones son bastante fuertes, estar de pie, con tacones, son una dura tarea, pero conocemos el profesionalismo de Claudia, quien seguramente saldrá bien librada y podrá seguir encantándonos con su talento y belleza. Óyame, nuestro equipo periodístico, Osvaldo, ya se encuentra buscándola, ¿no? Claro que sí, ya están buscándola para que nos cuente de primera mano qué fue lo que pasó, cómo sigue, qué pasa, qué es lo que en realidad padece. Al parecer es una dolencia que, afortunadamente, no es tan grave como para incapacitarla o para que sea una cirugía de urgencia, pero, bueno, debe tratarla. Así es. Así es. Hay cosas que no se pueden postergar. Bueno, cambiando de información, pero sí, hablando pues del tema de salud, los desórdenes alimenticios no son algo ajeno para los famosos, pues la actriz. Cambiemos de información, mis amores, a esta hora de la tarde, porque el actor Antonio Jiménez ha trascendido las fronteras de Colombia y ahora está causando revuelo en España. Lo que inicialmente parecían unas merecidas vacaciones se han convertido en una nueva aventura profesional. Ahora, Antonio, pues, está decidido a conquistar el público hispano desde el corazón de la Gran Vía. España era un destino que hace rato me estaba haciendo ojitos, por decirlo de alguna manera. Era un proyecto que yo tenía como desde hace rato un poco aplazados por temas familiares, por temas personales y por temas de trabajo también. El actor Antonio Jiménez empacó su ropa y se fue a buscar un mejor futuro en España sin tiquete de regreso. También está bien darse a veces un aire. Nunca está bien decir adiós, ¿sabes? Esto no es más que un hasta luego. Tomar una decisión de estas a los 20 años seguramente es un poquito más complicada, ¿sabes? Es un poquito más complicado para el poder interior, para la estabilidad en todos los sentidos. Pero ya a mi edad uno no da un paso sin estar seguro. Ya mis hijos están, digamos, grandes y conscientes e incluso ellos fueron también precursores y me impulsaron a tomar esta decisión. Antonio tiene claro que llegó a España a dejar su sello y a provocar. Está claro y está visto, todo el mundo está notándolo, que los latinos estamos siendo, no sé si apetecidos, pero por lo menos sí muy tenidos en cuenta en todas las producciones. Yo pienso que ahora lo que hay que entrar es con talento, lo que hay que entrar es a jugársela con las herramientas que uno tiene. No te puedo decir mucho hasta que la cosa no se consolide muy bien como Dios quiera que suceda, pero hasta el momento no se me ha pedido todavía el ceseo ni nada de estas cosas. Lo peor que puede pasar es volver al punto de partida. Y eso nunca va a estar mal. Estar aquí y que pase algo o que no pase es irrelevante para mí. El hecho es que ya estoy aquí, ya estoy tocando la cuenta, ya estoy viviendo esta experiencia, ya mi bitácora está creciendo. Estoy tratando de impulsionar en un mundo que para mí, para mí cuando salí de mi casa por primera vez, era absolutamente inexistente. Esto es lo que yo quiero hacer y si pasa aquí, pasa. Si no, me regreso a Colombia y ya me tienen que aguantar otro tiempecito más. Y aunque la conversión a Uritos lo atormente un poco, no quiere darle tantas vueltas porque el que convierte no se divierte. De lo que sí está seguro es que fue a dar el todo por el todo. Mucha suerte, Toño. No sé por qué se me vino a la cabeza aquel Antonio de 20 años cuando llegó a Bogotá. Recuerdo que yo llegué, cuando llegué a Bogotá, yo llegué por un contrato de modelaje. En ese momento tenía muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas. Además el poder de la juventud, ¿sabes? Ahora no tengo ese poder. No estoy viejo, pero ya no tengo 20 años. Pero lo que sí te puedo garantizar es que las mismas ganas con las que quería comerme en Bogotá, esas mismas las traigo para Madrid. La actriz Isa Sierra nos contó las dificultades que ha enfrentado para reconciliarse con su propia imagen. Además de eso, nos contó cómo le ha ido enfrentando el ego de algunos compañeros de trabajo. Escuchemos. Ah, la entiendo. Que si gorda, que si flaca, nunca nadie está contento con tu apariencia. Canten conmigo. Si no es tu cuerpo, no tienes por qué opinar. El infierno por encajar no ha sido ajeno a la vida de la actriz Isa Sierra. Comencé a sufrir de un TCA a los 15 años. No, 16. A los 16 años es un proceso todavía porque siento que aún vivo ese proceso, pero ya no tan fuerte y tan pesado como el principio. Porque cuando recién comienzas a vivir esto, a veces no te das cuenta que está mal lo que estás haciendo, cómo estás pensando, cómo estás viendo la comida. Ya después coges conciencia y es muy duro salir, pero se puede lograr. Entonces, para eso quiero, si la gente, si hay profesionales que quieren unirse a este gran proyecto, me escriben para que ayudemos a muchas personas. Aún vivo caídas, recaídas, pero lo que me ha ayudado ha sido mi familia, el amor de mi familia, siempre el apoyo. Y la ayuda profesional es demasiado importante. El comenzar a tener este amor propio, el empezar a ver la comida como nutrición y no como un pecado, es lo más importante. Y evitar escuchar los comentarios de las demás personas, porque eso te puede volver nada. Lo que pasa mucho en esta industria, todo el tiempo los comentarios es como, pero te subiste de peso, o pero estás más flaca, me gusta más así. Es como todo el tiempo la gente vive tomándose este derecho a opinar sobre ti, a ver cómo estás mejor. Y obviamente hay días en los que tú te sientes mamacita, yo me miro y yo digo, ¡Joder, pucha, esta vieja, levanta lo que quiera! Y hay otras veces que digo, ¡Dios mío, por qué me hiciste así! A todos los jóvenes que están pasando por un proceso difícil, con su salud mental, con el proceso con la comida, les digo que sí se puede, se puede estar mejor, se puede salir de ahí. Lo importante es que recuerdes que los alimentos, la comida no es un enemigo, no es un pecado, es energía. Y es que la presión no es fácil en una industria acostumbrada, al parecer, a hacerse codazos. Creo que es más el ego acá en Colombia que afuera, eso sí te lo puedo decir, porque los actores grandes con los que he estado siempre tienen un respeto por su set, tienen un respeto por las personas que trabajan con ellos, tienen un respeto por la carrera y ellos hacen esto por amor, no por fama. Y he conocido algunos actores que hacen esto como por llenar su ego y es como, la actuación no es eso, la actuación es más allá de solo fama, fotos y saludos. Vienen muchas cosas muy buenas, me emocioné mucho porque saliendo de acá han aparecido grandes cosas. Lo principal, mi dúo musical, yo tengo un dúo musical con mi hermana, estamos terminando la producción para nuestra próxima canción que se llama Tiempo. Uno siempre va a tener miedo a eso, al fracaso siempre va a estar y más en esta industria, porque un día estás acá, el otro acá, el otro aquí, pero yo siento que lo importante es entenderlo, y no darte palo por eso, porque así son las cosas, así es esta industria. Y seguro así será, porque esta talentosa artista apenas está empezando. Gracias. 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 Gracias.